¿Se acuerdan que dije que iba a traer un invitado? Y voy a presentar para mí uno de los artistas más heavy que he tenido en Ecuador después de Julio Jaramillo Y tengo el honor de presentarles al Gen... ¡Lenny G! de Kill, hay una hora de chill ¡Lenny G! ¡Directamente de la Guayaquil! ¡Momento, momento, momento! Se los dijo Nilo, pero se los vamos a decir en el idioma... ...más quisteño ¡Brother! Lo que este loco va a lanzar esta noche Si tienen alcohol ¡Sáquen los shots! ¡Sáquen! Porque eso es para que se abran la vena ¡Trabajando! ¡Don't be a snacker! ¡Don't be a snacker! ¡Don't be a snacker! ¡Lenny G! en la liris ¡Gracias por estar acá otra vez! ¡Bueno! ¡Dice así! ¡Ooooh! ¡Vamos de ahí! ¡Pasa adelante, mi Nilo! ¡Pasa adelante! ¡Vamos de ahí! 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 Voy a quedarme solito para verte envejecer Esta noche dormir es muy bello Para levantarte a pie en el pasado Suena iónico Pero me hace bien Algo tóxico Que te hace volver ¡Oh! Hace mucho que te espero Que ordené Todo igual Hace mucho que cambié Lo que te hacía enojar Si me midas yo me muero Y si no me doy igual Hace mucho que te espero Que me muero de esperar Siento que ya no te acuerdo Que es locura hablar con recuerdos Siento que ya no hay sentido En cada día que nos vivimos En ocasiones empecé a inventarte En situaciones como aquella tarde Quiero estar conmigo y otro conmigo Y si estás mentira, volver atrás Volver atrás ¿Cómo? Volver atrás Volver atrás Y si estás mentira, volver atrás ¿Cómo dice? Necesito otra vida Para dejarte de querer Voy a quedarme solito Para verte en frente Esta noche dormí en juliebrio Para dejar que a ti en el pasado Ahora es lógico Ya no me hace bien Algo tóxico No quieres volver Voy a dejar esta vida Quizá en la otra te vuelvo a ver En esta me doy por vencido Porque ya nada te hará volver En tu recuerdo Mi casa se acaba De los niños que nunca tuvimos Necesito otra vida Para dejarte de querer Voy a quedarme solito Para verte envejecer Gracias Muchas gracias Yo le echo la culpa al loco Pelado de Juan Esto es Hong Kong Perdón, ñaño Esto es algo nuevo Que salió por ahí Un poquito triste Un poquito sad Para toda la gente Que vacile A mi compa Nelo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes La verdad Me siento bien aquí Compartiendo con ustedes Le voy a lanzar uno Que tiré hace como Una semana por ahí Espero les guste Otra cumbiecita Así Sin decir entre tus piernas Que te amo Emborrúchame con tus besos Levántame con tu amor No pensé que te marcharías Pero esa misma rutina Fue lo que te aburrió Como dice Hoy Te extraño más que ayer Y daría lo que Tengo 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 Tu panero en la TV Hoy Extraño más que ayer Ahora no tengo nada Y mi vida se fue Hoy te extraño Más que ayer Mañana Más que hoy 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 celebro un día más ¿Cómo dice? De que no volverás Hace muchos desayunos que te espero Salidas al cine que tú no estás Tú no estás Me di si no lloré cuando te fuiste Maldita Perdí todas mis fichas Perdí todas mis fichas Apostándole a tu amor Hoy te extraño más que ayer ¿Cómo dice? Mañana más que hoy Un fin de semana más Siento que debo esperar Ok Hoy Estoy peor que ayer Estoy peor que ayer Estoy peor que ayer Ahora que llamo suena un buzón y su ubicación caducó Y todo lo que escucho es lo último que dijiste, amor No quiero hacerlo más Hoy te extraño más que ayer y daría lo que tengo para volverla a tener Hoy te extraño más que ayer Ahora no tengo nada y mi vida se fue Hoy te extraño más que ayer Mañana más que hoy Hoy celebro un día más De que no volverás Bueno, bueno, bueno Tony Vismic, el culpable de todo esto Muchas gracias Negro, yo te amo Yo te amo, pero hay COVID Y no lo tengo Y no lo tengo